Música He decretado el viernes 17 de julio del 2020 como día de reflexión nacional con el propósito de honrar la existencia truncada de los hijos de nuestra nación que no logramos salvar de las garras de esta enfermedad despiadada. Nuestra patria siente el dolor con nombre propio. Música 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 Somos CER TV Noticias Música 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 Música